¡Ay! ¡No vino Lariso! ¡Tendrá que irme! ¡Oye, espera! ¿Cómo lo haré para atraparlo si siempre se escapa? ¡Oye, me olvidas! ¡Oh, sí es cierto! Bueno, vamos. ¡Espérenme! ¡No se irán a ninguna parte! ¡Ja, ja! ¡Otra vez este! ¿Estás bien? ¡Creo que les falta una ayudita! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Oh, ya se estrapa! ¡Suerte de principiarte! ¡Me transformo! ¡Oye, me van a apagar por esto! ¿Cómo que?